Llegó fin de año y quería mostrarles un poco de lo que fue esta escena de la familia Istambulabó. ¿Esto fue lo que pasó? Fue una gran noche, la pasamos bien, hubo mucha música, hubo mucha amistad, hubo una magia que genera la batería que es esto, ¿no? En estos tiempos que se han patrificado. ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos!